Una de tus principales prioridades viviendo en Estados Unidos debería ser la de aprender inglés, ya que nos amplía las oportunidades de crecimiento, pero a veces no contamos con los recursos para pagar un curso, un profesor o alguien que nos enseñe. Por eso en este video te dejo tres formas de cómo aprender inglés de manera gratuita en Estados Unidos. En primer lugar tiene las bibliotecas públicas. Muchas bibliotecas públicas ofrecen acceso gratuito a programas como Rosetta Stone o incluso ofrecen conversatorios o clases de inglés dentro de sus instalaciones. Para encontrar una biblioteca pública dentro de tu localidad es tan fácil como buscar en Google lo siguiente Public Library Near Me más Free English Class. Por lo general las páginas web terminan en .gov del gobierno y su membresía es gratuita. En algunos casos incluso te permiten acceder a los recursos de la biblioteca por el portal web desde la comodidad de tu casa. En segundo lugar tiene las plataformas online. Existen muchas pero yo te recomiendo dos principales. Uno, Duolingo y dos, English Central. En el caso de Duolingo es una aplicación que descargas en tu celular y en el caso de English Central es una página web que puedes acceder desde tu computadora. Ambas me gustan porque ofrecen cursos, videos de manera muy práctica que solamente tienes que dedicarle 15 minutos en la mañana antes de desayunar o durante tu hora de almuerzo o incluso antes de acostarte a dormir y en tan solo dos meses vas a encontrar una diferencia enorme en comparación a no hacer absolutamente nada. En tercer lugar tienes programas del estado. Estados como Texas, Florida, Minnesota, entre otros, tienen programas gratuitos donde promueven el aprendizaje del idioma de inglés para todos sus residentes. Para buscar si tu estado ofrece alguno de estos programas de English Literacy es tan fácil como buscar en Google el nombre del estado, English Literacy Program y dentro de los resultados que no sean publicidad de Google vas a encontrar fácilmente alguna solución. Recuerda que ya sea en persona o virtual, individual o en grupo, aprender inglés es el resultado de simplemente ser constante, disciplinado y verás que en tan solo unos pocos meses vas a ver avanzado muchísimo. Así que anímate a aprender inglés de manera gratuita en los Estados Unidos.